Mi proyecto se titula Dopo la Pausa y toma como punto de partida la organización de adoctrinamiento a través del ocio que existió en el régimen fascista de Mussolini aquí en Italia. El nombre que recibía esta organización era Opera Nazionale Dopo Laboro. Esta organización fue copiada también por los nazis, en la Alemania nazi, que lo tradujeron como Kraftorfreude, Fuerza a través de la Alegría. En España tuvimos Educación y Descanso, que era del sindicato vertical del régimen. De hecho, el título de este proyecto es un juego de palabras entre el modelo italiano y el español. Topo la pausa después del descanso.